Lo que pasa es que eso no está bien, porque vos crees que yo avale la violencia. No, porque eso es una cosa privada en la cual tiene que intervenir la persona que es víctima. Esto me lo explicaron ayer perfectamente. Las chicas de Ni Una Menos reciben todo el tiempo de gente conocida y saben un montón de historias. No las andan contando. Las asesoran, las orientan, les dicen lo que tienen que hacer. Es algo de instancia privada. ¿Vos, Fernanda, realmente crees que el tema no iba a trascender? No ayuda que todo el mundo esté hablando. No ayuda a nadie. No ayuda a nadie. No ayuda a la mujer que no te está viendo y que no sabe qué hacer. A mi familia no. No sé a los demás. A mi familia no la ayuda. No la ayuda. Pero, Fernanda, vos que has hecho pelota a familias durante 15 años. Yo no hice pelota a ninguna familia. La de la nata. ¿Eh? La de la nata. La de la nata. Vos rompiste, dice la gente de la radio que vos rompiste el código con la nata y contaste su divorcio. Eso es mentira. Bueno, Fer. Bueno, Fer, nada. Eso es mentira. Bueno, Fer, es nuestro laburo. Pero te estoy diciendo que es mentira. El primer portal que public... También, Fer, te digo lo que dicen en la radio. Bueno. O sea, es muy cómodo. No voy a permitir que mientas sobre algo que... No miento ni hijo de mentir. Te digo lo que dicen en la radio. Ahora, y preguntárselo. Está bien. Voy a llamarlo en este mismo instante. Yo, y siento... A ver, Fernanda. A la productora de la nata y preguntárselo. Te tengo que decir también otra cosa. La nata me pidió llorando de su programa. Sí, te digo una cosa. La nata me quiere. Yo me quedé helado. Y yo no hice nunca eso. Perdón. ¿Vos tenés una opinión? ¿Vos tenés una opinión y yo tengo otra? No, no tenés una opinión. Lo que estás diciendo es una información. No. Que está mal. Que está equivocada. Bueno, otra gente en la radio dice otra cosa. Y sos periodista. Bueno, no. Preguntar a Janina La Torre. Ahora que lo diga a la radio de Janina La Torre. Ah, ahora porque Janina La Torre es palabra autorizada para hablar de mí. No estaba con vos ahí en la radio. No estaba conmigo. Bueno, no importa. Cuando la nata se divorcia, se para por primera vez. Ella no estaba en la radio. Bien. Capítulo 2. No sabes lo que pasó. Y no me voy a permitir que digas eso porque es mentira. Bueno, está bien. Janina La Torre dice otra cosa. Bueno, llamá a la nata, que es la persona que puede hablar. Y no Janina La Torre. A lo que yo voy es esto. Si tu fuente es Janina La Torre, replanteate tu carrera como periodista. ¿Por qué? Porque no es una fuente que... ¿Por qué no es mi fuente de Janina La Torre como periodista? No tengo que explicarte por qué Janina La Torre no hace una fuente. No, no me parece más o menos. Lo que a mí me parece es que, y lo vuelvo y lo digo y lo repito, yo no encubro la violencia de género. Fernanda, si a vos te gusta encubrirla, es tu tema. Yo no. Yo no encubrí porque yo hice una denuncia. Tardaste muchos años en hacerla, Fernanda. Vos ahora me estás juzgando a mí. Vos me estás juzgando a mí, Fernanda. Yo no te estoy juzgando, te estoy diciendo que lo que vos decís es mentira. No, me condenás a mí. Nos condenaste a todos. No, ¿por qué? Y escuchaste, Fernanda. Mirá, no me pongas esa cara de sobrador. Yo te de sobrador te pongo, Fernanda. Porque yo no voy a permitir que nadie más me maltrate, Fabián. Y vos lo estás haciendo en cámara. Yo te estoy maltratando. ¿En qué, Fernanda? Sí. ¿En qué? Me estás juzgando, me estás poniendo cara de sobrador. ¿Yo te voy a poner cara de sobrador? No sé. Yo estoy diciendo que todo aquel... ¿Me estás mintiendo sobre algo que no sucedió? A ver, Fernanda, vos decís que... Primero decís que no autorizaste cuando hay un chat donde yo te avisé y me dijiste hagan lo que quieran. Está escrito, Fer. Sí, pero el hagan lo que quieran no es autorizarte. Si vos no querías que no lo digan. Dije, para mí no da. Si vos me decís a mí, no lo digan. Se lo dije a Ana Cieza y se lo dije a Alejandro Rey. Para mí no da, dije yo. Perdón, a mí en el chat, yo lo tengo acá. Fer, te lo vamos a contar y me dijiste hagan lo que quieran. Si vos me decís a mí... Mostralo, mostrá el chat. Mostrá el chat las cosas que me dijiste. Me usaste para tu pelea con Lieberman. ¿Sí? Me dijiste, me dijiste, ah, bueno, pero si Lieberman... No podés pedirnos que lo ocultemos si se lo contás primero a Lieberman. Pero, Fernanda, ¿por qué me habías llamado 10 periodistas? No, no te llamó nadie, Fabián. Nadie lo sabía. Eso lo inventaste. Bueno. Es importante lo que dice Doman respecto al mensaje. El mensaje es que la culpa la tengo yo y no hay que pegar. No, vos no me cuidaste. Vos lo contaste y eso me... Doman, quiero decir esto, quiero remarcar algo que dijiste hace un rato, que es, Fernanda, el mensaje de una persona mediática, una periodista conocida y famosa como vos, le sirve a otras mujeres. Está bien, pero si eso perjudica a mi familia. A mí en este momento no me interesa. Pero vos dijiste que la vida es bella hace 5 minutos para tus hijos. Pues la vida es bella, con lo cual están cubiertos. Con lo cual están cubiertos. El resto de tus familias son adultos. Sí, pero mi hija va al colegio, mi hijo también. Está bien, pero te creo cierto. Y la gente habla, porque la gente no... Y sirve tu mensaje. Remarco, retoma lo que decía. Está bien, pero no en este momento. Uno tiene un proceso que no tiene los tiempos de la tele. Claro. El proceso que uno lleva adelante. Pero vos trabajás en la tele. ¿Y qué tiene que ver? ¿Puedo, puedo, me dejás decir algo? ¿Qué? ¿Porque yo trabajo en la tele? ¿Tengo que adaptarme a los procesos de la tele en un proceso interno? No, está bien. Independientemente del malentendido, independientemente del malentendido, que bueno, supongo que después... Yo lo dije, por haber sido malentendido y me la banco. Pero ya no estabas de acuerdo. Déjame decirte algo de todo corazón. Cuando ayer el tema toma notoriedad y le dimos nosotros cierta luminosidad y se termina desperdigando por todos lados, créeme que por lo menos de mi parte, no sé, Sandra, Ursu, todos le pusimos mucho corazón y fue con muy buena intención. Si realmente no fue así, por lo menos yo, que también me refería al tema, te pido disculpas, pero... Yo solo se los agradecí al principio. La verdad era ayudarte, la verdad. Se los agradecí al principio, pero quería dejar claro esto. Porque realmente no era el momento, mi proceso no coincidía con la necesidad de un programa. Está respetable. Ya está, me lo banco, ya lo dije, me lo banco y no pasa nada. Pero si a partir de ahí van a decir mentiras sobre mí, que yo destruí familias, que yo no sé qué... No, o sea, la verdad que no. Fernanda... No me voy a bancar todo. Yo me divorcié. Y todos los periodistas hablaron de mí. Vos hablaste pestes de nosotros dos durante años, Fernanda. Y nunca te dije... Yo no hablé pestes de ustedes nunca. Nunca te dije nada. Nunca te dijimos nada. Mirá, me estás enojado conmigo y ahora... No, Fernanda, no, Fernanda, te estamos contando. Y ahora me estás mandatando en mí. Nunca nos quejamos, Fernanda. Y parece que no da. Nunca nos quejamos. Yo no estoy hablando... Yo no estoy hablando... Fabián Doman es mi ex marido, estoy hablando por Evelyn, por nadie más. Yo también tengo hijos. Y hace tres años y medio, guardias periodísticas, periodistas y demás. Y acá estoy y atiendo el teléfono a todo el mundo y les hablo de mis miserias y de mis cuestiones y de la información que necesiten porque son mis compañeros. Sí, y yo también lo hice. Yo también lo padecí. Yo también lo hice, pero cuando ya vos te pregunté si me habías separado, vos me dijiste que no. Y me mentiste porque estabas respetando tus tiempos. Todo el mundo te miente, Fernanda. Todo el mundo miente, todo el mundo... Yo te pregunté si te habías separado. Vos ya te habías separado y me dijiste que no. Y yo entendí que estabas respetando tus tiempos y nunca te hostigues. Fernanda, en todos lados hay hijos. ¿Eh? Y hoy te toca, hoy te toca, como me tocó a mí... No sé, la verdad que me parece muy lamentable que me sigan hostigando. Hoy te toca, como me tocó a mí, vivir el otro lado de la profesión que nos ha tocado vivir y nos toca vivir a veces. Y no todo el mundo es mentiroso. Tu equipo acá estuvo. Te defendimos como pudimos. Y yo me parece que estamos mezclando un poco todas las cosas. ¿Puedo decir algo con todo respeto? Sandra es una compañera que he conocido y es brillante. Lo mismo Tommy, Úrsula, todos mis compañeros. Y no sé, estuvimos. La verdad que estuvimos. Hasta peleándonos ayer con Andrea Tahuada, que salió de abanderada teniendo información tuya y no sé de dónde, con Ángel Lebrito y demás. Y la verdad, no sé, estamos. Estamos. Pero a veces las reglas son las reglas. Se lo recontra, agradezco. Pero no por eso voy a dejar de decir que para mí no era el momento. O sea, ¿por qué voy a mentir?